Por eso yo los invito a que se sumen a esta candidatura. Agradecer sin duda a Ernesto que está acá, que es un símbolo, ¿no es cierto?, de la expresión de subirse arriba de los escenarios y arriesgarse, poner la cara. Así que yo quiero agradecerte, Ernesto, por ese tremendo corazón que tiene y se hace tremenda generosidad. Agradecer, agradecer también a la democracia cristiana, a Cabrera Alejandro, que lo conozco hace muchos años, por estar aquí y estar en este escenario porque sé lo que puede ocurrir. Y agradecer también, sin duda, a José, a José que hemos trabajado en el Congreso con los derechos de los trabajadores y agradecerle también que el Partido Socialista esté aquí. El 23 de octubre tenemos una gran oportunidad, una gran oportunidad. El 23 de octubre tenemos un edificio allá que nos espera, un edificio allá que nos espera con las puertas abiertas, un edificio que nos espera para que los santicentanos y santicentanas puedan entrar libremente, libremente. Un edificio que nos espera, un edificio que nos espera para que todos podamos tener oportunidades, no unos de un lado y otros del otro. Porque hoy día es necesario que todos los santicentos se unan para que ese edificio sea de todos ustedes. Voten por Víctor Galdes, con las manos limpias, con las manos limpias voten por Víctor Galdes. Agradecer también a Rosa que está aquí, sabiendo las complicaciones, y a todos nuestros candidatos hoy día, concejales. A Luis, a Alberto, a Magali, a José Patricio, a Luis, que están para servirlos a ustedes, para ayudarlos a ustedes, y para hacer nosotros de San Vicente y San Vicente mejor. Por eso, desde aquí, desde este escenario, con las manos limpias, este hombre que conozco hace muchos años, y que sé que va a ser un gran alcance de San Vicente. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad estoy muy emocionado por la concurrencia, por el apoyo, por la comunicatoria de todos ustedes. Sin ustedes no somos nada. Los que estamos en política no debemos hacer a ustedes. Este alcalde va a recibir a todo el mundo. Vamos a estar para ustedes. Cuando asuma, vamos a eliminar el 50% de los funcionarios de confianza del alcalde, porque no solo necesitamos tanta gente para gobernar. Por eso hay un alcalde que tiene que hacer la pega. Son 300 millones de pesos que nos ahorraríamos solamente desde un gobierno, y tal de los funcionarios de confianza de un alcalde aquí en San Vicente. También vamos a contratar personal y profesionales sanvicentanos, porque los sanvicentanos somos buenos. Vamos a hacer licitaciones honestas, transparentes, donde no vengan empresas de afuera a ganarse todas las prestaciones de servicio a esta municipalidad. No puede ser que el método parado de construcción esté casi en el millón de pesos. Eso no puede ser, es un robo. Vamos a bajar en un 50% el pasaje de los mismos y colectivos para los adultos mayores. Lo han hecho varias comunas del país, es totalmente posible. Y por último, podríamos estar toda la tarde hablando de todas las ideas que tenemos la gente de las manos limpias, pero queremos darle dignidad a bomberos, vamos a entregarle los parquímetros a bomberos para que nos quede en los parámetros de la esquina 100 plata. Porque queremos construir un San Vicente mejor, pero para todos, sí amigos y amigas, para todos, pero esta vez, de verdad, muchas, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!